¿Qué es lo que tenemos que analizar? Porque, mira, yo siempre he dicho que cada sueldo o cada docente es individual. Cada uno gana lo que le corresponde, porque las realidades son diferentes. Y no podemos poner a todos los docentes en una misma bolsa y decir que todos ganen 300.000 pesos, porque es mentira, porque cada uno tiene una antigüedad, radio, zona, etcétera, etcétera. Hay que analizarlos y los cargos. Que son diferentes a todos. Todos. Si tenés un cargo de base, un cargo jerárquico o directivo, un cargo de supervisión. Sí, mirá, yo me encantaría, Luis, que algún día nos pongamos con un sueldo básico y un sueldo... A ver qué diferencia hay en cada uno para analizarlo, para que la gente lo entienda. No es que todos los docentes... ¿Te puedes imaginar ponernos en una misma bolsa de gatos? Bueno, yo te voy a comentar una anécdota muy rápida, porque se descontactualizó. Cuando yo con una docente hablaba respecto de un tema muy puntual que fue a la salida de una sesión paritaria. Ella me dice, no me alcanza con la plata que gano. Y ella me decía, le pregunté yo, ¿qué cargos tiene? Y me dice, yo tengo un cargo de especialidades. Ah, es un tema. Claro, las especialidades son cargos de 12 horas. Por eso nosotros resolvimos, de muy buena razón, con muy buena razón, digo, irresponsablemente, decidimos de que, al modificar los cargos, es decir, el régimen de acumulaciones e incompatibilidades, crearle a ellos un segundo cargo. Es decir, que un docente que tiene dos cargos de especialidades acumula 24 horas. Claro. Sigue estando por debajo de las demandas, las necesidades y los parámetros que nosotros tenemos para ellos. Entonces, en la última normativa que se saca de acumulación de cargos e incompatibilidades, se le asignan 26 horas más. Sí. Ahora, esta compañera tiene un solo cargo de 12 horas. Es imposible que pueda ganar como el maestro de grado, porque el maestro de grado tiene asignada 20 horas semanales. ¿También? Sí. Entonces, nosotros... Y va de lunes a viernes. Claro. Y entonces, este es el tema. De lunes a viernes, ella va tres veces en la semana. ¿No? Y si trabaja en dos escuelas... Perdón. Claro, en dos escuelas cumple dos días en una y completa el tercer día en otro. Y además tiene zona. Claro, pero digo... Tiene antigüedad. Cuando yo le dije que ella podía haber elegido un cargo de maestra de grado, podría haber elegido horas cátedra, podría haber elegido... Es decir, es imposible que nosotros... No hay forma humana, técnica, administrativa y legal que se le pueda asignar, digo, el valor de las 12 horas igual a un maestro de grado de jornada simple de 20 horas semanales. Este es el tema. Entonces, los salarios van a ser diferentes, pero también van a ser diferentes de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo... Y yo dije que era una elección de vida. Ella eligió ser... Porque tal vez es su carrera, fue su estudio, fue su competencia de título que la llevó a tomar un cargo de especialidades. Ahora, cuando ella complete con el segundo cargo y complete con las horas cátedra, va a poder tener la remuneración que va a ser totalmente diferente a tener un cargo de especialidades. Por eso dije, y se sacó de contexto, digo que muy mal, con una mala intención, porque en definitiva lo que yo estaba planteando es que ella estaba eligiendo, había hecho una elección. No quería estar frente, digo, teniendo un cargo de maestra de grado, sino que eligió, porque eligió estudiar tal cosa. Claro. Entonces, hay profesores de matemática que eligen ser de matemática y no ser profesores de historia. Profesores que eligen ser profesores de química y no ser profesores de física. Entonces, otros eligen la carrera universitaria y otros eligen los institutos de formación. Entonces, ahí está el tema, es una elección que vos haces. Ahora, un docente necesita trabajar en dos cargos y hoy por hoy las normas plantean que necesitas por lo menos para poder tener los fondos necesarios. Mucho más si son los únicos dos ingresos que tenés en la familia. Si tenés a cargo de la familia, si tu marido o esposa no tiene otro cargo. Por eso la constitución hace ese paralelismo entre un cargo de la administración pública, que vos sabés cuántas horas trabaja, por día, y que es el equivalente a dos cargos docentes. Cuando un docente está trabajando en un cargo de maestro de grado, está trabajando el decir, en prestación, no estamos hablando de, porque las comparaciones son odiosas. Y no quiero caer en la trampa de que después esto se interprete mal. Está trabajando, digo, con la posibilidad de optar por un segundo cargo más para poder, en esto de la equivalencia, parecerse a un cargo en la administración pública. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Y lo conveniente te lo digo ya. Un cargo, por eso la ley 26.206 habla claramente de que todas las escuelas de jornada simple en este país debían transformarse en jornada completa. Con un presupuesto que pudiera ayudar a la construcción de nuevos edificios, para que tengan independencia esos edificios absolutas para cada nivel y modalidad. Entonces, pero claro, el presupuesto no alcanza. No alcanza. Entonces se fue transformando, digo, algunas escuelas y no todas. Y entonces la jornada completa tiene un solo cargo, viajan a una sola escuela, planifican por una sola escuela, y se dedican específicamente, con dedicación exclusiva a una escuela. Esta es la gran diferencia de tener dos cargos y tener que ir a dos escuelas, trasladarte dos veces, planificar dos veces, trabajar dos veces, digo, y esto es realmente sabotado. En eso tienen toda la razón ellos. 50 horas cátedra es conveniente. No, no es conveniente. No, jamás. 36 por el valor de 50. Tenemos que seguir trabajando, porque falta mucho para hacer. Hay que tratar de buscar la concentración horaria, digo, de manera que el docente no tenga que dispararse a 18 establecimientos, 15 o 10 establecimientos educativos para completar las 50 horas. La cantidad suficiente son 36 y no más de dos establecimientos educativos. Ese es un trabajo que nos tenemos que dar. Es una problemática nacional, no es una problemática de San Juan. Bueno, buscamos la forma, bueno. Entonces, esto es importante que vaya quedando claro, que cuando uno elige, está eligiendo, digo, hacia adelante, con todo un tiempo, una carrera, un desplazamiento, que lógicamente un tránsito, que puede llegar el día de mañana a completar el cargo o hacer carrera docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!